hola amigos seguidores de youtube amantes de la pesca aquí les dejo con todos ustedes estos vídeos de estos días espero les guste bueno amigos como lo pueden ver en este vídeo les dejo la captura de unos cuantos blue fish y unos cuantos estribas que hacen hasta el final es muy divertido puesto que verán la captura de de un gran estribas que hacen hasta el final suscríbase y denle compartir una recomendación muy importante a la hora de sacar estos peces los blue fish deben de tener en cuenta de que este pez tiene una mordida extremadamente fuerte y tiene muchísimos dientes como la piraña yo le digo la piraña del mar y le pueden mochar un dedo así que es muy importante manipularlos con una pinza chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estupenda, muy buena para el pescador, se hace súper divertida la pesca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video